Pedro Sarsfield nació en Ceuta en 1779 de familia militar. Pedro Sarsfield ingresó como cadete en 1791. Muy jovencito participó en la guerra de la convención contra Francia. En la guerra de la independencia luchó en la zona de Cataluña y ascendió rápidamente llegando a mandar una división. Fue herido varias veces y hecho prisionero. Durante el conflicto se distinguió tanto por su valor personal como por su severidad en la aplicación de la disciplina militar. En 1819 Fernando VII decidió enviar un ejército de unos 18.000 hombres a América, al mando de Enrique O'Donnell, conde de la Bisbal, para acabar con los movimientos independentistas en las colonias. La expedición debía salir el 1 de enero de 1820. Las logias masónicas vieron en este ejército el instrumento para un nuevo pronunciamiento. O'Donnell era consciente de dicho movimiento y no hizo nada por evitarlo, pero tampoco se significó a favor. En mayo se nombró a Pedro Sarsfield como segundo jefe de la expedición, con la misión de desbaratar la trama conspiratoria. Consiguió engañar a los rebeldes de que estaba con ellos y al mismo tiempo organizó con O'Donnell la represión de los cabecillas. En la primera semana de julio todo estaba bajo control, pero la falta de homogeneidad de objetivos entre los militares hizo que la conspiración siguiera y no se pudiera detener a todos porque nadie delató a sus compañeros. O'Donnell y Sarsfield fueron ascendidos a tenientes generales por este servicio y quedaron exentos de ir a América. Fue arrestado durante el trienio liberal por negarse a jurar la Constitución. Tras la entrada de los 100.000 hijos de San Luis en España en 1823, se unió al ejército francés para luchar contra las fuerzas constitucionalistas en Cataluña. En 1827 fue nombrado comandante de un cuerpo de observación que protegió la frontera con Portugal frente a posibles incursiones. En noviembre de ese mismo año fue nombrado gobernador de Tarragona y estuvo en el cargo hasta 1832, cuando fue nombrado capitán general de Extremadura. Tras el estallido de la sublevación carlista en 1833, los sublevados intentaron reclutar a Sarsfield, pero él permaneció fiel a la nueva reina. Sarsfield había sido nombrado capitán general y virrey de Navarra y lideró las primeras acciones contra los levantamientos en las provincias del norte, desalojando a los carlistas que ocuparon Vitoria y Bilbao. En 1835 fue nombrado capitán general de Cataluña, pero tuvo que dejar el cargo debido a su delicada salud. Al año siguiente volvió a ser nombrado virrey de Navarra y también comandante general del ejército, donde se caracterizó por su poca iniciativa, debido probablemente a su pobre estado de salud. La rebelión de algunas unidades asumando el 25 de agosto de 1837, debido a la falta de cobro de las pagas y a la agitación política de elementos liberales extremistas, condujo a la toma de Pamplona por los amotinados. Sarsfield no reaccionó con la celeridad requerida y se encontró aislado. Los rebeldes exigieron el cumplimiento de sus demandas a las autoridades de la ciudad, extrayendo fondos con los que resarcirse de sus deudas. Tras la reunión, cuando Sarsfield intentaba volver a su alojamiento, el general fue atacado por los rebeldes y asesinado tras tratar de refugiarse en una casa cercana. Su cuerpo fue arrastrado por las calles de la ciudad. Su muerte fue vengada por Espartero después de que éste recuperara el control de la ciudad. La tropa fue destinada forzosa a la guarnición de Ceuta, y los cabecillas fueron condenados a muerte y fusilados en frente de los restos de la casa donde había vivido Sarsfield, que había sido incendiada por los sublevados.